Abuso en el marco de estado de excepción parcial vigente desde el 2022, los niveles de corrupción gubernamental, controlar la libertad de expresión, entre otras son las causas que el Departamento de Estado de los Estados Unidos revela que Honduras es violador a los derechos humanos. El gobierno rechazó de inmediato el informe al considerar que desde el Estado se mantiene el respeto al principio fundamental, que es el ser humano. En efecto, este estado de excepción inició el 6 de diciembre del 2022, ya llevamos ya aproximadamente 17 meses, en el cual ha tenido sus logros, sin embargo, considero que no ha llenado las expectativas del pueblo hondureño. Han habido, desde mi punto de vista, se han sacado de circulación estructuras criminales que han operado en las diferentes ramas del crimen, como se ha decomisado también y desmantelado laboratorios y aproximadamente más de 20 millones de hojas de coca y esos son resultados importantes. Sin embargo, tiene que ir a la par una estrategia que vaya dirigido a penetrar a estructuras criminales que operan sobre todo en extorsión y delitos de crimen organizado. Para los estudiosos de la conducta humana resulta difícil este proceso. Creo que este es un desafío del gobierno como tal, pero también de la sociedad en su conjunto, porque creo que los espacios de participación y de incidencia sumado a lo que puedan hacer los gobiernos es importante, porque nada viene de arriba. Históricamente en este país y en todos, las cosas vienen con dinámicas desde abajo. El informe indica a la no independencia judicial, la lucha contra la corrupción, la violencia contra los defensores de derechos humanos, ataques a los periodistas, la migración, asilo político y desplazamiento interno, entre otros. Mientras no se pongan las bases para que el Estado, para que los derechos humanos fortalezcan, o sea la expresión del fortalecimiento del Estado de Derecho, aquí va a venir la cuenta del milenio todavía lejana, o sea, no se va, de nuevo vamos a salir aplazados, y creo que el gobierno tiene que ver un poquito más allá de partidos políticos y tiene que abrirse, abrirse a la construcción, insisto, de una institucionalidad. Este nuevo señalamiento está entre los 20 indicadores que considera la cuenta del milenio que promueve el gobierno norteamericano en asistencia económica para obras de beneficio del pueblo, que sin duda nos dejará nuevamente fuera de este programa. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Fernando Sánchez en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.